¿Tienes, Antonio, que hacer una especie de recorrido, una ficha ejecutiva de lo que ha pasado en estas horas? ¿Qué nos dirías? Bueno, en primera, que la convocatoria que se hizo por parte de los alumnos, de los integrantes de este movimiento, pues tuvo una receptividad extraordinaria. Entonces, teníamos más de 2.000, 2.500 personas reunidas en las islas de la UNAM y encontramos que ya somos estudiantes, ya no somos ni los piruris ni los porros, es decir, ya no somos universidades privadas ni universidades públicas, somos todos estudiantes universitarios que estamos ahí para la construcción de esos vacíos que ahora se han dejado y que llenamos nosotros. ¿Y cómo se disolvió esa distancia? ¿A partir de qué cosas? Pues si encontramos un punto de acuerdo, es decir, cada quien encontramos en esta manera de participar que podríamos estar de acuerdo en muchas cosas y también en desacuerdo de otras. Y generamos una plataforma, yo creo que, de verdad, no sé si por la espontaneidad o por ya una herencia que hemos tenido de los movimientos sociales de este país, hemos creado esta plataforma, que hoy fue la Asamblea, para poner en orden todo lo que tenemos hoy, todas las representaciones, todas las universidades y establecer los puntos de acuerdo. Se hicieron 20 comisiones. Entonces, se socializó el trabajo de 20 comisiones en las que en la más grande había 400 personas. Entonces, ya era absurdo pensar, no, espérame, es que tú eres de otra universidad o eres de un tipo de universidad privada o pública. Era absurdo. Y la socialización de ese conocimiento y de esa deliberación ya permitió que la barrera cayera completamente. Que la barrera cayera. ¿Cómo lo viviste, Ignacio, este proceso de este día? Yo creo que esa barrera ya la habíamos superado hace tal vez algunos días, cuando ya habíamos participado en marchas juntos. Y ya habíamos superado esa división entre públicas y privadas para entender que, bueno, todos somos estudiantes y tenemos que trabajar juntos para lograr ese mismo objetivo que nos juntó el día de hoy ahí. Ese objetivo que nos juntó, buen punto. ¿Qué objetivo, si lo pudiéramos definir? ¿Cómo ir aterrizando lo que ha generado esta gran atención nacional y también internacional? Bueno, pues, ese objetivo se puede resumir con que todos nosotros queremos vivir en un México mejor y que creemos que es bastante posible. Es tan posible que es increíble que no sea ya mejor. Y si tenemos que hacer esta distinción, como bien señales, que el movimiento está en construcción, dicen, oye, a ver, y me adelanto seguramente un tema que vamos a tocar. Oye, a ver, si esto que es el Yo Soy 132 surge a partir de una situación en la que los alumnos del Ibero confrontan al candidato presidencial, ¿por qué no necesariamente pensar que el movimiento va a mantenerse así? Le digo, no, espérame. Es que el evento que sucedió en la Ibero el 11 de mayo es una cosa muy particular. El movimiento que ha derivado a partir de ese ejercicio y de esa situación que reveló muchas incomodidades, el manejo de la información, la etiqueta que se le dio a ciertos estudiantes, eso ya es punto y aparte, eso ya generó un movimiento diferente. Y hoy, convocados con esa sinergia o esa motivación, hemos establecido que Yo Soy 132, después de las 20 comisiones y las horas y horas que trabajamos, tiene objetivos bien particulares, pero que a su vez también han abierto la posibilidad de que podamos trabajar en otras agendas, porque también reconocemos, hay agendas sociales que nos anteceden, y hoy los estudiantes asumen esas agendas y quieren trabajar por ellas. Entonces, objetivo particular, pues sí, el México mejor que queremos trabajar, porque ni es partido político ni es asociación civil, es un movimiento que cambia el día. Es un trabajo por una verdadera democracia, ¿no? Es nuestro primer paso para un México mejor. Una verdadera democracia. 20 comisiones. Se establecieron estas 20 comisiones con temas específicos. ¿Cómo fue la organización del trabajo y la discusión de estas horas? ¿Cómo ha sido en realidad? Pues los que llegamos a las 10 de la mañana, que éramos los voceros, nos reunimos justamente para sacar a flote los temas sobre los que se tenían que trabajar. ¿Y cuáles fueron? Pues iban desde seguridad, elecciones, postura política, y incluso había medio ambiente, había de todo, migrantes. Entonces, 20 trabajos. Postura política. Ese era, me parece, el gran punto de la expectativa mayor. Después de la pausa, les pregunto, ¿resuelven en conjunto, en coincidencia, si son un movimiento anti Peña Nieto o no son un movimiento que se específicamente pronuncia a favor o en contra de alguien, dado que México está en un periodo político electoral? Después de la pausa, me cuento. Gracias. No.